de la mañana con 24 minutos. Si bien en la ciudad no hay bloqueos, en los departamentos ya se reportan varios problemas debido a las manifestaciones de Codeca. En la ruta al Pacífico, en el Zarco y en Cocales, ya hay presencia de manifestantes que han interrumpido el paso y en estos momentos se encuentra interrumpido en el 178 del Zarco, así como el 113 de Cocales. Otro de los lugares bloqueado es el kilómetro 53 en el ingreso a San Arate. Además, en la ruta interamericana, es la información que tenemos de último minuto, ha sido bloqueado también el paso en el kilómetro 115. Estos son algunos de los lugares que a esta hora de la mañana ya presentan conflictividad, hay largas filas de vehículos, muchas personas inconformes, algunos madrugaron, sin embargo, no lograron pasar antes de las seis de la mañana, el momento justo cuando los manifestantes de Codeca anunciaron que iban a tapar las carreteras del país. Don Francisco. Así es, Alexis, y es que también tenemos reportes que nos llegan desde La Ruidosa, kilómetro 243 a Petén. Está cerrado el paso completamente, indican vecinos del sector derivado de las protestas. También cuatro caminos, Totonicapán, completamente cerrado el paso, no hay movilización al occidente del país en ese sector. También se está reportando precisamente en este momento Santa Rosa, Cuilapa, Santa Rosa, cerrado el paso, kilómetro 65. Esta es la situación que se da por el momento. Se reportan otros lugares también que ya están afectados, como indicabas allá, en la costa sur, también hay problemas en el zarco, esto también en retableo el ingreso. Por lo tanto, mucha precaución, ya que estos bloqueos, según indican las personas de Codeca, se van a mantener durante todo el día, hasta que logren obtener alguna respuesta en cuanto a sus demandas. Pero sí, ya está causando problemas serios a numerosas personas. Se espera que conforme transcurren los minutos, los bloqueos se van a intensificar, ya que estaban previstos 23, Alexis. Exacto, Francisco. Son 23 los puntos que los manifestantes bloquearán esta mañana, pero una de las columnas de manifestantes podría hacerse presente en las afueras del Congreso de la República. Este sería el único punto de conflictividad en la ciudad de Guatemala, contrario a lo que está ocurriendo en los departamentos y municipios donde sí hay presencia de manifestantes. Dependerá de esta reunión en el Congreso de la República y de los acuerdos que logren los representantes de Codeca para que se pueda liberar la vía en las diferentes carreteras. Hay también que recordar que hay un amparo que presentó ayer CACIF en la Corte de Constitucionalidad para que se garantice la libre locomoción y también lo dicho ayer por el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, respecto a que se utilizará la fuerza pública de ser necesario, siempre y cuando respetando los derechos de los manifestantes, si llegan a interrumpir o a afectar a los ciudadanos y vulnerar el derecho de la libre locomoción que está garantizado en la Constitución de la República. Así es, por lo tanto, habrá que tener mucha paciencia al momento de llegar a estos bloqueos, ya que muchos de ellos tienen piedras, palos y podría provocarse alguna situación imprevista. Así que si usted no tiene necesidad de movilizarse en las diferentes carreteras del país, no lo haga derivado de estos bloqueos, ya que en breve nos indican que también se van a producir ya otros bloqueos. Ya hay uno en Santa Elena, esto es en la ruta a Cobán, no hay paso vehicular por el momento, el rancho también hay una fuerte movilización de personas. Y es que aquí en la ciudad capital, en Alexis y Sedán, van a ser caminatas, una que podría salir del obelisco, otra precisamente del puente Belice y otra del anillo periférico. Todas convergen, como tú decías, en el Congreso de la República. Y un fenómeno que ocurrió esta mañana también es que muchos de los capitalinos salieron más temprano de lo habitual de sus viviendas. Y esa es una de las explicaciones por las que a esta hora, en algunos puntos donde regularmente hay una fuerte afluencia de vehículos, la situación es totalmente contraria, una circulación libre para algunos que se han visto también beneficiados al salir tarde de sus viviendas porque han podido trasladarse a sus diferentes destinos con normalidad y sin mayor retraso. Sin embargo, hay que estar muy atentos porque en cualquier momento la situación podría cambiar y por supuesto generar complicaciones para los automovilistas y los guatemaltecos en general. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.